Buenas tardes, soy Carmen Matanero, les hablo desde la Universidad de Granada, donde soy investigadora en el grupo FQM 126 y profesora del programa de doctorado. Quisiera felicitar al profesor Ángel Luis, niéndome a otros miembros de la comunidad internacional y también a su equipo en el décimo aniversario de la promulgación de los programas de estudio de matemáticas. Yo tuve la oportunidad y la suerte de asistir al desarrollo inicial de este programa, incluso leía uno de los documentos preparatorios y también asistí a una reunión del equipo que elabora el proyecto. Desde el principio me ha impresionado mucho la calidad del trabajo realizado por este equipo y de los recursos preparados y dedicados a la implementación de la preparación de los profesores. En particular, me ha alegrado mucho la propuesta de fortalecer la estadística y la probabilidad en todos los ciclos de enseñanza desde el primer ciclo hasta el último, definiendo la introducción de ideas de azar e incertidumbre desde los primeros años de escolaridad. Como indica el propio documento, esta área permite visualizar mejor el papel de la matemática en nuestra vida cotidiana y en distintas profesiones y contribuir con actitud de creencia positiva a la valoración de esta disciplina por parte de los estudiantes. Esto es debido a que, como indicó Miguel Hrenzer, la constatación de que el mundo no es determinista permitió matematizar muchas ciencias y actividades que hasta dicho momento estaban fuera del estudio de la matemática. Como indicó Laplan en su libro Teoría analítica de la probabilidad, no hay una ciencia más digna de estudio y de ser incluida en la enseñanza que la probabilidad. Pienso que esta recomendación se ha tenido en cuenta en el Programa de Estudio de Costa Rica, por lo cual, repito mi felicitación y animo a los profesores e investigadores costarricenses a continuar con este camino de mejora de la formación probabilística del alumnado y de la preparación de la profesora.